¡Mmm! 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 ¡Hola niños! ¡Soy Cookie! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Pero qué de niños hay por ahí disfrazados! ¡Hala! ¡Ya os veo a todos! ¡Mira! ¡Mira esa brujita! ¡Qué guapa! ¡Ay sí! ¡Qué bonita! ¡Uy! 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 ¡Qué monstruo! ¡Ay qué monstruo veo por ahí! ¡Ay! ¡Qué horroroso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! 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 ¡Y eso todo! ¡Ay! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay! ¡Qué pinta más horrorosa! ¡Qué miedo! ¡Ay! 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 ¡Esa! ¡Esa por ahí! ¡Qué terrorífica! ¡Ay! 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 ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Me gustáis todos muchos! ¡Estáis muy guapos! ¡Digo! ¡Muy terroríficos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dais mucho miedo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues! ¡Pues es que esta noche es la noche de Halloween! ¡Sí! ¡Porque mañana es la fiesta de todos los santos! Entonces esta noche la gente se disfraza de cosas que dan miedo, se disfraza, lo que decimos, pues de brujas, de fantasmas, de monstruos, de vampiros, de cosas de esas, que sí, claro, y decoran las casas de cosas que dan miedo, como estas telarañas que he puesto yo por ahí. Sí, sí. Pero son de mentira, ¿eh? Son de mentira, porque yo soy un gusano muy limpio. Tengo siempre mi casa muy limpia, todo. Sí, 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 sí. Son de mentira. Y también, ¿sabéis qué os digo? Pues que hay mucha gente que piensa que esta fiesta es una cosa muy moderna que nos traen ahora los americanos. ¡Pero no! ¡Ay, qué va, qué va, qué va! Pero sí, esta fiesta es más vieja que el catarro. No, no, no. Esto es... Esto, chicos, os lo voy a explicar yo ahora mismo. No, claro, pues para qué está Cuquín, para explicar cosas. Pues veréis, esta fiesta es de origen celta. Claro, pero sí, esto es muy antiguo. Pues ya la tenemos en España desde hace un montón. Claro que sí. No os digo que es de origen celta. Claro. Pues en el norte de España hay, sobre todo, pues hay muchos sitios donde hacemos cosas muy parecidas. Claro. ¿Sabéis quién se la llevó a los americanos? Os lo cuento, os lo cuento, os lo cuento. Pues los irlandeses, sí, cuando emigraron, pues llevaron esta fiesta a los Estados Unidos. Sí, y luego allí pues ya fue evolucionando, se fue mezclando con otras cosas y ¡juli! ¡Menudo festorro montan ahora, eh! ¡Madre! ¡Cómo ponen las casas, eh! ¡Ah, sí! Y cómo se disfrazan, se lo toman muy en serio, eh! Y las comidas que hacen, todo así de cosas que recuerdan así, hacen como bichillos así y cosas, pero es todo de mentira. ¡Ah, sí! Y van por las casas y van haciendo eso del truco o trato. ¿A que os lo han explicado en inglés en el cole? ¡Ah, ya lo sé, ya lo sé, claro! Lo explican las teachers, ¿verdad? Y los teachers, sí, ya lo sé. Y, chicos, chicos, ¿sabéis qué? ¡Ah, que yo me apunto! ¡Ah, sí, sí! Yo me apunto, yo me apunto. Si hay una fiesta, me apunto. Y si hay disfra, me apunto. Sí, 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 yo me apunto. Y, amigos, mirad, he invitado a Jacinta. No os dé miedo, no os dé miedo, porque esta estaraña es mi amiga Jacinta. Sí, 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 sí. Y esta otra de allí es Conchi. Esta, Conchi. Hola, Conchi, cariño. Y esta es Mari Carmen. Sí, pero que no os dé miedo, eh. No, 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 no. No, no, no. Y luego, luego este ojo de aquí, pues, no es un ojo. Es una gominola. ¡Claro! ¡Claro, claro! Si todas estas cosas de Halloween son de mentirijillas. Mirad, estas muestras de aquí, estas caras de aquí, pues, pues son calabazas, sí, se vacían. Y después se hacen unos agujeros, pero yo aquí, pues, no tenía ganas y los he pintado con rotos. Sí, y después esos murciélagos de aquí, así tan simpáticos que están ahí. ¿Veis? Esos murciélagos de allí, son pegatinas. ¡Uy! He hecho un poco de trampichuela. Sí, son pegatinas. Así que, no, no hay que tener miedo, porque si ahora encendiera la luz todo esto tan tenebroso y tan terrorífico de aquí, os daría la risa. ¡Ay! Pues, no me queda nada más ya que ir a por mi disfraz. ¡Ah! Yo tengo disfraz. ¿Queréis ver mi disfraz? Oye, ¿vosotros os vais a disfrazar esta noche? Sí, con los mayores y con los hermanos. Sí, con una sabana vieja a lo mejor. O, pues, ¿con qué podemos hacer? ¿Un disfraz? No, nos pintamos la cara un poco. Sí, o... ¿Todo que podemos hacer algo? A ver... ¡Ya lo tengo! Un disfraz de momia, con un poco de papel higiénico, ¿eh? Sí, luego lo aprovechamos, ¿eh? Que no estamos para tirar. O... ¡Ay! ¿Una peli de terror? Podemos ver una peli de miedo... Bueno, de miedo de niños, pero algo así... Sí, sí, buen plan para hoy, para esta noche. O contar historias así, un poquito de miedo con una linterna, con los mayores... ¡Ah! Eso parece también un buen plan. Un momento, que voy a ponerme mi disfraz. A ver si os gusta, ¿eh? Un momento. Y ahora vuelvo. ¡Uuuh! ¡Soy el fantasma de Cukín! ¡No! ¡Que soy yo! ¡Mirad! ¡Mirad, ¿ves? ¿Ves que soy yo? ¡Que es solo un disfraz! Pues nada, nosotros, aquí Jacinta, Concha y Mari Carmen, y otro que falta por llegar, vamos a hacer aquí nuestra fiesta de Halloween. Vamos a poner la música y que empiece el baile. Vosotros también pasadlo muy bien, ¿eh? Pasadlo terroríficamente divertido. ¡Uuuh! ¡Hasta otro día, Cukines! ¡Hasta otro día, Cukines! ¡Hasta otro día! ¡Uuuh!